Bienvenidos al videoblog 2 Bienvenidos a mi segundo videoblog Es el segundo Que lo estoy grabando el tercer día Pero que plano, más de secuencia, más chulo, mira Que no, que va a ser el segundo Lo estoy grabando el tercer día Pero lo tengo pensado para que sea el segundo ¿No ves que el otro es como el co... ¡Bum! Con el final ¿Vale? Madre mía, que amigas más chungas Sí, os lo habéis fijado He bajado de la estación Ha pasado un día El cielo está todo chungo Mira, nos va a caer la del pulpo ¡Pulpo! ¿Vale? Bueno, eh... Voy para arriba a la montaña Supongo que tardaré dos minutos Estoy esperando a mi... ¡Ufove! Mola, eh El nombre me lo acabo de inventar Mira Luz Yo Y no pasa nada otra vez Esto es mágico ¡Mola! 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 Recordad que cuando vengáis a la montaña... Ya hablas hijas de puta No me han hecho el agujero Recordáis que cuando vengáis a la montaña Tenéis que respirar aire así Venga, chicos Hasta ahora Venga ¡Corte el plano! ¡Corta el plano! ¡Corta! ¡Córtatelo tú solo! Ay, es verdad Si el móvil lo llevo yo A ver Pollazo aquí ¡Aaah! Es el comienzo del segundo vídeo Como ya he dicho No es el tercero Munger Eh... Estamos aquí con el conductor José ¡Munger! 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 ¡Munger este en medio! ¡Pezo mierda! A ver Ahora vamos en el UFO Camino de... Ha pasado el ITV UFO, eh Fíjate Tiene una pegatínica ahí todo Concha más bonita Ahora estamos Dirección de la entrada Al parque natural Hoy no vamos a tener Que cambiar de UFO, eh Hoy solo vamos a coger uno Imagina Porque este hombre es muy bajo Y sabe conducir muy bien El otro es que se estrelló El primero Por salud Le dije Saluda en una curva Iba a 200 por hora Y se echario Creo que aún Encontraremos un zapato Por ahí perdido Míralo Ahí está ¿Lo veis? No, como lo vais a ver Si hay árboles de por medio Yo es que tengo visión intraterrestre Venga, chicos Luego nos vemos más guapos Que todas las cosas Hasta ahora A ver, por cierto Mira que músico Tenemos en el UFO Ahí, dale volumen ¡José! Ahí ¡Oh! 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 ¡Venga, dale! ¡Toma! ¡Mami! ¡Dale! ¡Venga! ¡Soy un UFO! ¡Venga, ador! ¡Voy con los de Marvel! ¡Y con los de DC! ¡No! ¡Venga, dale! ¡Vale! 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 ¡Ay no! Esa intro ya lo voy a hacer otro día A ver ¡Tiri ti! ¡Tiri ti! ¡Woo! 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 ¡Uy! ¡Me he pasado de cámara! ¡Hola! ¡Selmine! ¡A ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy a tope! ¡Era puta energía de la montaña! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Me ha quedado las cosas! Bueno, venga ¡Vamos a calmarnos, chicos! He vuelto hoy Este es el vídeo 3 Pero lo subiré como 2 3 3 Pero 2 ¡Silencio! ¡Que estoy en plano grabación! Madre mía Hoy he venido con más gente Y no se callan ni para atrás ¡Hijos de puta! Bueno Hoy estamos otra vez en Vallor Bueno En el Valle de la Georgina esa ¿Vale? ¡Oh! En el Dolmen Mira, ¿ves esto? Esto es el Dolmen que enseñé el otro día Aquí Desavareció un hombre en el ¿En el cuánto? En el 80 ¿En el 80? ¿Seguro? Sí Joder, pero si en esa época estaba yo de farlo para tan culo Bueno, en el 85 ¿Vale? 3 3 En el 85 Desapareció un tal Xavier C ¿Sabes? Yo antes Lo conocía a ese hombre Era muy majo Se ve que vino aquí Y hubo una niebla así ¡Niebla! ¿Sabes? Y bueno, se Le hicieron Bueno, la historia es muy larga Como Lo dejaré por aquí el vídeo Y en el Bueno No, en el tercero lo dejaré Os vais a quedar con la incógnita Lejos de Ángel Mines Bueno Vamos a volver a ir para allá Y luego iremos otra vez para allá Y voy a grabar El vídeo de otra forma Porque claro Es que mi amigo Diego De toda la vida Subió por la noche Y subió un día Llovia Llovia Turvia Un vio Oscuro Muy negro Muy negro Y mira Podéis ver Ha llovido Está todo el suelo mojado Está todo mojado Las cosas están mojadas Mira Mojado No mojado Mojado No mojado Mojado No puedo hacerlo de la contralu A ver si puedo A contralu Toma Te voy a hacer el vídeo así Mira Diego Aprende a usar la cámara ¿Vale? ¿Vale? Chicos Madre mía La que está cayendo No puedo A ver Voy a intentar mover la cabeza Vale Así Madre mía A ver Voy a caminar Hacia la derecha A ver Llevo un palo ¿Vale? Chicos O sea A ver Es raro No Ay Hay la que está cayendo Ay Dios mío Que nos vamos a mojar A ver A ver ¿Os habéis dado cuenta Que es un doble de acción? A ver Intro 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 A ver Fresh chifro A ver A ver Hace De C Toma Aquí nuestro amigo nos ha puesto música y intenta grabar lo que quedaba chico del segundo vídeo blog pero así posible para mí a mirar aguacero que está cayendo a la riego a ti no te llovió a mí sí a mí sí y bueno estamos camino ya de irnos para casa hoy hoy porque aún queda un vídeo más por subir que subiré próximamente francés mire voy a cortar a todo esto voy a hacerlo solo para el principio intro mira chicos ya estamos llegando a la estación y os podéis creer que acaba de parar de llover yo creo que nos han echado de la montaña pero menos mal que estaba aquí nuestro amigo madre mía es el mejor taxista que he visto en mi vida de ufo publicidad estos son los mejores ufo de todo el mundo y además te lleva gente muy baja como este hombre que nos ha rescatado de la lluvia si mejor que no llevéis un móvil en una curva bueno algo que decir te ha gustado el ufo no hace falta que hables como yo en verdad tiene voz de pito en un pitiflautico buenos chicos aquí se acaba el segundo vídeo ala con que el bel toma toma el bel